Servicios informativos de Navarra Televisión No es una decisión fácil, pero en muchos casos es la única y última salida. Más de 50.000 españoles en los primeros seis meses de este año han decidido hacer las maletas y probar suerte en el extranjero. Es decir, son un 30% más de emigrantes que 2014, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La situación está complicada aquí y la gente busca oportunidades fuera, supongo. Yo, por ejemplo, que acabo el año que viene la carrera, ya voy con la idea de irme fuera. Yo pienso que si encuentras allí una oportunidad buena, tampoco yo no volvería. Como están, buenas tardes. Seguro que ellos, las personas que han decidido salir de España en busca de trabajo, tienen mucho que decir en las próximas elecciones generales. Se habrán fijado que las ciudades, los pueblos de Navarra, todos están ya empapelados con los rostros y eslóganes de cada partido político. Los candidatos nos observan. Desde lo alto, por ejemplo, en Pamplona podrán ver carteles colgados en casi 600 farolas o 180 marquesinas. Hoy nos preguntamos si influyen o no estos mensajes en su intención de voto. Cuando los ponen ellos por algo será, ¿no? Supongo que cada uno tiene su forma de pensar y el que pongan carteles o no, no va a cambiar eso. Que eso promociona también los partidos, ¿no? Publicidad, simplemente. A ver si cuela. Y ahora ya miremos donde miremos, todo tiene ya tintes navideños. Ahí los ven los magos de Oriente, los pastores que acuden a adorar al niño, todos están ya por Pamplona. En concreto, en la tradicional exposición de Belénes, que cada año ocupa Baluarte. Una muestra con 28 Belénes trabajados al detalle que pueden visitar desde hoy y hasta el próximo 6 de enero. El Belénista es Belénista todo el año y en todos los sitios. Todo lo que ve, lo ve con el prisma de lo que me sirve, ¿no? Osasuna viaja en estos momentos hacia Ponferrada, donde mañana intentará recuperar el liderato, al menos de forma provisional. Se espera un cambio de sistema con cuatro defensas y varias novedades en el once. Hoy R y Lotías se estrenarán como centrales. Osasuna intentará aprovechar la velocidad de Puku y Berenguer en bandas. Comienzan las rotaciones. Miguel Flaño ni siquiera está convocado. Es algo que tengo pensado hacerlo con la gente que habitualmente está jugando más. Porque esto es muy largo y, bueno, luego pues está Ibnino, está Robert, está... Bueno, Javi Flaño ya ha salido también. En fin, la gente que ha jugado un poco más, pues hay que ir oxigenando un poquito. La figura del cartero rural, las cartas, es algo que en algunos lugares tiene un tinte añejo. Sin perder la tradición, Correos se propone ahora facilitar las tareas de sus trabajadores en zonas que en invierno se quedan aisladas. Por eso prueba ya el uso de drones. Pues en estos primeros minutos ponemos la vista ya en las próximas elecciones generales. Vamos con el bloque de información electoral. Los candidatos de UPN y Partido Popular han reivindicado la importancia de pertenecer a la Unión Europea y de defender los valores de la libertad y la convivencia frente a las actitudes excluyentes y radicales. Y lo han hecho en Puente la Reina, cruce de caminos que conectan con Europa. Y esos debates estériles, identitarios, separatistas, es hablar del pasado. Porque Europa se construyó gracias al gran pacto entre las fuerzas socialdemócratas y las fuerzas democristianas. Y nunca ningún partido radical, ningún partido radical separatista, estuvo a favor de Europa. Y hoy tampoco lo están. El sumarnos al tren de la innovación, de que nuestros jóvenes hablen idiomas, de que sean más competitivos, en que mejoremos todos, en que generemos al final empleo. Que eso es lo que nos aporta Europa. Los candidatos han recorrido un pequeño tramo del Camino de Santiago para simbolizar su apuesta por una Navarra dentro de España y que mira Europa. Porque reivindicamos la pertenencia a la Unión Europea por una serie de valores. La libertad, la convivencia, la igualdad y la solidaridad. Esos valores frente a unas actitudes de los partidos que sustentan al Gobierno de Navarra, que son radicales, insolidarios y excluyentes. Pertenecer a la Unión Europea es incompatible con el secesionismo vasco y el secesionismo catalán. Dicen que no tiene sentido levantar muros que aíslen y que reducen las posibilidades de desarrollo y de futuro para Navarra. Los socialistas se definen como la mejor garantía para el autogobierno de Navarra. Con la reforma del Estado en clave federal que proponemos, este autogobierno va a estar respetado y va a estar mejorado. Algo que no pueden decir otros partidos como UPN y el PP. Y tampoco esta garantía la dan los partidos aliados en el Frente Nacionalista, que día sí y día también están en el Parlamento de Navarra, recordando que su prioridad no es la defensa del autogobierno de Navarra. El candidato de PSN al Congreso, Jesús Mari Fernández, ha visitado Tudela y allí también se ha referido a los planes que su partido propone para la Ribera de Navarra. Tenemos planes de reindustrialización para las comarcas con mayor nivel de desempleo, que han sufrido de manera más importante la crisis. Fernández se ha comprometido a poner en marcha las infraestructuras necesarias para mejorar el crecimiento de la Ribera. En un acto electoral celebrado esta mañana en la Plaza del Castillo, Sabino Cuadra ha manifestado que el principal cometido de H. Bildu es la defensa del derecho a decidir de los navarros. A seguir planteando los términos de estas elecciones en las claves que ayer comentábamos. Por un lado, ir a Madrid a defender las decisiones que tome nuestro pueblo, nuestras instituciones, a defenderlas para que no sean anuladas por nadie en Madrid. Y en segundo lugar, para que en Madrid no se tomen decisiones que vayan por encima de la decisión y de la voluntad de nuestras mayorías sociales, sindicales y políticas. Gero Abay propone desde la planta Navarra de Volkswagen la reducción de la tasa de paro en España para que esté a la media de Europa. Proponemos transferir a Navarra la gestión del régimen económico de la seguridad social para dar un mejor servicio en prestaciones y subsidios de desempleo. Proponemos también la transferencia de la competencia exclusiva en materia de investigación a Navarra porque hemos demostrado que sabemos gestionar y gestionando la investigación desde aquí, esa investigación será más adecuada. Los candidatos de Unidad Popular han celebrado su acto de campaña frente al gobierno militar en Pamplona para mostrar su rechazo a la guerra como herramienta contra el terrorismo yihadista. La candidata al Congreso, Begoña Alfaro, ha asegurado que contra el terrorismo no hay atajos y no puede servir de excusa para retroceder, dice, en derechos a cambio de seguridad. En este sentido, han afirmado que frente a los bombardeos, desde Unidad Popular se sienten, dicen, parte de la mejor tradición antimilitarista de esta tierra y han puesto como ejemplo la lucha contra el polígono de las bardenas. Por su parte, la formación morada propuso emberriozar diferentes medidas respecto al derecho laboral, además de apostar por una jornada de trabajo de 35 horas. Creemos que el Partido Socialista y el Partido Popular no pueden hablar de crear empleos decentes cuando son los que han aprobado las distintas reformas laborales y nos han convertido, por así decir, en mayordomos de los poderosos, en una colonia prácticamente de Alemania. Y lo que estamos planteando son la creación verdaderamente de empleos decentes. El partido de Albert Rivera se centró en la experiencia como avalista para los próximos comicios. No tenemos experiencia en construir aeropuertos sin aviones, no tenemos experiencia en saquear cajas de ahorros con el dinero de los demás, ni tenemos experiencias en llevarnos tantos porcientos de velódromos, auditorios, congresos, no tenemos experiencia ni la queremos. La experiencia que necesita España es la de la sociedad civil española. En cuanto a UPyD, dicen, afrontan con optimismo estos días de campaña los que quieren lanzar un mensaje claro a todos los navarros. En política hace falta gente que defienda lo que cree y que lo haga sin intereses personales, sin intereses espurios. Vamos a decir que hace falta un partido que defienda al Estado y eso no es defender un mapa, no es una cuestión sentimental, es defender la igualdad de los ciudadanos y que vamos a luchar contra la corrupción como hemos venido haciendo hasta ahora y a regenerar la democracia. Se acercan las elecciones y la propaganda electoral inunda farolas, marquesinas e incluso autobuses y es que cualquier lugar es bueno para dejar un fragmento de ese mensaje político de las diferentes formaciones navarras. Eso sí, la gente no cree mucho en la utilidad de todos estos carteles. La Navidad ha llegado a las calles de Pamplona, pero no es lo único. Junto a elementos típicos de estas fiestas se suman estos otros, sí. No están viendo borroso, la campaña electoral ha saltado la Navidad y los partidos políticos navarros se han adueñado de 588 farolas y 180 marquesinas. Cuando los ponen ellos por algo será, ¿no? Efectivamente eso parece, aunque hay algunos a los que se debe mirar bien arriba para verlos. También otros se camuflan o pasan, más bien desapercibidos. Aquí hay sitio para todos y es que cualquier elemento urbano es bueno para dejar la huella política, aunque eso sí, los ciudadanos no ven tan clara su utilidad. Cada uno tiene su forma de pensar y el que pongan carteles o no, no va a cambiar eso. Mucha gente ya tiene su idea de que es un partido. Publicidad, simplemente. A ver si cuela. No, los carteles no creo que ayuden. Yo creo que más o menos ya la gente para estas fechas ya tenemos decidido, ¿no? Lo que vamos a votar, creo. Y si no entra el voto por los ojos, lo intentan por los oídos. Una resolución de la Alcaldía fija también los horarios para usar estos megáfonos que extienden los mensajes políticos. Pero, ¿qué ocurre cuando todo esto acaba? La persona interesada en que se vea es la persona que después lo quita. ¿De plástico o de papel? No, es plástico. Hay igual, se recilca igualmente. Lo cierto es que la mayoría, especialmente los de las paredes, permanecen acompañándonos un tiempo más. El Consejo de Ministros ha aprobado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Navarra de Policías. Entre otras cuestiones, el Ejecutivo considera que se invaden o no respetan competencias en temas como la modificación del régimen de retribuciones complementarias o de la información a facilitar por las policías locales. El Gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional varios artículos de la ley aprobada por el Parlamento Foral en abril de este año. Según el Ejecutivo Central, no se ha llegado a un acuerdo en el proceso negociador en la comisión bilateral correspondiente. El recurso impugna ante el Constitucional la obligación de las policías locales de suministrar toda la información policial de su municipio a la policía foral. Argumenta el Ejecutivo que la Ley Navarra elude las competencias correspondientes al Estado y a los municipios. Entiende que se niega a los cuerpos locales la posibilidad de relacionarse directamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También quiere que se declare inconstitucional la promoción interna aplicable a la Administración local por considerar que vulnera la competencia exclusiva del Estado. Cree igualmente que el régimen sancionador de los cuerpos de policía vulnera la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y entiende que la integración autonómica de auxiliares de policía en cuerpos de policía local es contraria a la jurisprudencia del Constitucional. La norma recurrida fue aprobada por el Pleno del Parlamento Navarro con el apoyo de PSN, Bildu, Aralar e Izquierda Esquerra y el voto en contra de UPN y Partido Popular. Y la comunidad foral de Navarra suscribirá el próximo domingo un acuerdo al que también se sumarán cerca de 100 regiones del mundo para reducir hasta 2050 en un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de una iniciativa liderada por el Estado de California y Alemania en el marco de la Cumbre sobre el Cambio Climático. La directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Eva García, ha indicado que la consecución de este objetivo pasa por desarrollar un nuevo plan de residuos que consiga reciclar el 75% de los bioresiduos, así como apostar por las energías renovables. Se lo contábamos al comienzo de este informativo, es una decisión difícil para muchos pero creen que no tienen otra salida y hacen las maletas para probar suerte fuera de España. Según el Instituto Nacional de Estadística son más de 50.000 españoles los que se han marchado al extranjero en los primeros seis meses del año. Han hecho en las maletas porque en España no encontraban trabajo. Quiero aprender el idioma fundamentalmente porque me gustaría luego trabajar de lo mío. He tenido que optar por esto, he dejado todo para esto. Un pelín nervioso porque tampoco sé lo que nos vamos a encontrar allí cuando lleguemos. Y se marchan a Alemania, uno de los principales destinos de quienes se van fuera como Fernando. Trabajo allí era un poco precario, sentía que tenía que mejorar. Decidí pegar un cambio, aquí se cobra más. En el primer semestre del año más de 50.000 españoles se han ido al extranjero y llama la atención que son muchos más que en 2010 cuando en plena crisis en todo el año se fueron apenas 40.000. Desde luego es muy triste que tengamos que salir todos. Los que han vuelto los primeros seis meses apenas superan los 23.000. Las circunstancias no siempre les permiten regresar y la consecuencia es que España pierde población y además envejece. España pierde población, envejece y no lo hace de la mejor forma o al menos eso es lo que se desprende de algunos estudios. Han estado toda la vida trabajando pero ahora solo una de cada diez personas jubiladas consigue ahorrar. Paquita afronta su jubilación con la paga que le queda a ella y su marido. No, yo ahorro ninguno. Yo con lo de mi marido y con lo mío. Si no, yo no podía tirar con lo mío. Francisco cotizó durante 48 años y con los 1.000 euros que cobra ayuda a su hija que vive en casa. Tenemos que tirar de ahorro. Solo uno de cada diez jubilados consigue ahorrar. Ahorrar no se ahorra. Al revés, he tenido que sacar para ayudar a un hijo. Toda la vida trabajando. 400 euros que no tienen ni para comer, se puede decir. Después de 45 años trabajando me han quedado 900 euros. La mayoría no está contento con su situación económica según un estudio de la Fundación MAFRE y no disfrutan de su jubilación como les hubiera gustado. Esperaba yo un poquito mejor las cosas. He viajado pero no los sitios que yo quería. Las cosas no están para jubilarse. Es peor de lo que yo pensaba. Son tiempos difíciles. Me parece que la juventud no va a cobrar jubilación al paso que vamos. Porque con todo se consideran unos privilegiados con lo que les espera a sus hijos. La figura del cartero rural Las Cartas es algo que en muchos casos tiene un tinte añigo. Sin perder la tradición, Correos se propone ahora facilitar las tareas de sus trabajadores en zonas que en invierno se quedan aisladas por la nieve del servicio postal gracias a las nuevas tecnologías. La entidad prueba ya el uso de drones. Correos comienza a experimentar con drones para mejorar la prestación del servicio postal y de paquetería en zonas de difícil acceso y con condiciones climáticas adversas. Las primeras pruebas de viabilidad las ha realizado en Sotres, una localidad asturiana que suele quedar aislada en la época invernal. Correos lleva 300 años comunicando personas y durante esos 300 años ha ido evolucionando según ha ido evolucionando los medios de transporte. En estos momentos una de las nuevas tecnologías es el uso de drones. Correos debe recoger y entregar los envíos cinco días a la semana de lunes a viernes, una labor que en ocasiones se ve dificultada en determinadas localizaciones, ya que en España hay pueblos que se quedan aislados a menudo, principalmente durante el invierno. Si queremos tener un servicio 100% conveniente y hay momentos que no podemos darlo, busquemos alternativas que existan. El dron puede ser una de ellas. Sin embargo, no se contempla que el dron llegue a sustituir al cartero rural, sino que se presenta como herramienta complementaria. De hecho, el cartero sería el encargado de seleccionar la ruta y supervisar la entrega. Sabemos que es una herramienta que puede complementar los servicios actuales que estamos usando. Depende de qué otra orografía podemos usar un dron para llegar al destino. De este modo, la empresa postal se anticipa con su capacidad de innovación estudiando la incorporación del dron, una herramienta que puede suponer un cambio social en el que Correos quiere estar. Hay varios acontecimientos que marcan la llegada de la Navidad y uno de ellos es la exposición de los belenistas de Pamplona. Hoy se ha abierto al público con novedades y, sobre todo, con muchas horas de trabajo detrás. Con una similitud a la realidad que asusta, los maestros de la miniatura nos hacen volar hasta el portal de Francia sin pestañear. Es uno de los belenes mágicos que hacen volar la imaginación de los visitantes. Han llegado los belenes anunciando que la Navidad ya está aquí. Estas fechas son las más importantes del año, lógicamente, porque vemos el fruto del trabajo de muchos meses y vemos la satisfacción de la gente contemplando la exposición que montamos. Entornos arquitectónicos singulares, como puede ser el primero, que es una recreación del claustro de Silos. Otros que están ambientados en paisajes que recuerdan un poco el mundo árabe-judío y luego muchos en las zonas rurales de Navarra. Y tras estas pequeñas joyas hay meses y meses de duro trabajo. Muchas, muchas horas de trabajo. Yo no las he contado nunca, pero yo creo que de 600 horas no baja ninguno. Los belenistas son cazadores de ideas durante todo el año, ideas que después plasmarán en sus obras. Las ideas se van, digamos, formando a lo largo del año, pero normalmente del año anterior. O sea, la mayoría ya estamos pensando en qué vamos a hacer el año que viene. Y tomas fotografías de los sitios que quieres o de las casas, porque muchas veces, o detalles, vas por el Pirineo, por Navarra o por Huesca y ves una ventana y dices, uy, esta ventana me interesa, plaf, foto. O sea, el belenista es belenista todo el año y en todos los sitios. Todo lo que ve, lo ve con el prisma de lo que me sirve. Son 28 belenes y dioramas de diferentes temáticas. Cuidan los detalles hasta rozar casi lo imposible y logran dar vida a estas escenas en las que un atardecer puede llegar a parecer real. La profundidad, la perspectiva y la luz están dibujadas con maestría en estas pequeñas obras de arte que podrán visitarse en Balúarte hasta el próximo 6 de enero. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Osasuna está viajando a Ponferrada donde juegan mañana al mediodía. Los rojillos llevan el maletero cargado de ilusión por conseguir una victoria que al menos momentáneamente les devolvería el liderato. Cambio de sistema para intentar asaltar el inexpugnable campo de la Ponferradina. Osasuna jugará mañana con un 4-1-4-1 con muchas novedades. Las primeras en defensa. Javier Flaño es el único que se mantiene. Buñuel retorna al lateral derecho. Joyer y Lottie se estrenarán como pareja de centrales. David García jugará más adelantado. De esta forma Martín prescinde del único jugador de campo que había disputado todos los minutos Unai García y de Miguel Flaño quien ni siquiera ha viajado con el equipo. Quiero que se oxigena un poquito, tanto física como mentalmente. Entonces, bueno, pues es una teoría que yo tengo. Y es algo que tengo pensado hacerlo con la gente que habitualmente está jugando más. Porque esto es muy largo y, bueno, luego pues está Inino, está Robert. Fiesta para el central hasta el miércoles a pesar de que el equipo entrenará el lunes. Martín Monreal apostará por la velocidad de Pusco y Berenguer para sorprender por bandas y hacer daño a una Ponferradina invicta en el Toralín. Buscamos alternativas y aparte que hay que salir de la zona de confort, ¿no? No ceñirse solo a un sistema, ¿no? Esta es una cuestión que a veces los entrenadores nos obsesionamos con un sistema y tal. Y yo creo que, o por lo menos yo voy a tratar de ser más plural en ese sentido y buscar alternativas y que los jugadores pues lo entiendan con naturalidad. Merino y Torres jugarán por dentro con Ino como futbolista más adelantado. Estoy muy ilusionado con mi equipo de que podemos ganar los tres puntos. Es un campo bonito, un equipo interesante. No ha perdido en su campo todavía. Hay un montón de alicientes que me hacen ser, bueno, pues que me ilusione mucho con este partido. Han viajado los 19 disponibles pues Cruz, Sánchez, Tano y Martins siguen lesionados. Bueno, pues esperemos que Osasuna no siga el ejemplo de Planasa. Los navarros perdieron anoche por 66-76 ante el Lleida. De esta forma, el conjunto de Sergio Lamúa no pudo enlazar su quinta victoria consecutiva como local y sufrió la segunda de la temporada en Anaitasuna. Planasa fue a remolque desde el primer cuarto. En la segunda parte, un ex del conjunto navarro, Jorge García, acribilló el aro local a base de triples. Cuatro en seis y tentos para lograr 13 puntos. Sin embargo, a Dunjar, con 18, fue el máximo anotador en la escuadra catalana. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Así ha amanecido la cuenca de Pamplona esta mañana. Una niebla densa que se ha convertido en protagonista no solo ahí, también en varios puntos de la comunidad foral. Noviembre ha sido un mes húmedo en precipitación y con unas temperaturas superiores a la media mensual. Las previsiones meteorológicas apuntan a que hoy las temperaturas marcarán un descenso ligero a lo largo del día. Los vientos soplarán flojos con predominio del sureste en la ribera y del sur en el resto. Pues para resguardarse del viento o del frío les proponemos disfrutar del certamen de Jotas Ciudad de Lega. Que podrán ver aquí en Navarra Televisión hoy a las 10 de la noche y mañana domingo a las 4 de la tarde. Es la final de este segundo gran certamen que se celebró en Estella. Un evento en el que se valora la interpretación de la Jota en diversas modalidades y categorías. También lo podrán seguir a través de la web de Navarra Televisión y la aplicación móvil. No tenemos tiempo para más, pero antes de despedirnos queremos que vean esa exposición de los Belénes en Baluarte. Nosotros volvemos a partir de las 8 y media de esta tarde. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!